Música Hola que tal, bienvenidos a este nuevo video Nos encontramos en la avenida Lázaro Cárdenas Aquí en el centro de la ciudad Y estamos listos para presenciar el desfile En su cuarta edición Conmemorativo a estas fechas del Día de Muertos Que se celebran aquí en el municipio de Lázaro Cárdenas En pleno centro Así que los invitamos a que se queden en este video Para mostrarles un poquito de las festividades Del Día de Muertos que se están llevando a cabo aquí En el centro, en el corazón De nuestro municipio de Lázaro Cárdenas Bienvenidos a este video Música 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 Ya está el desfile iniciando Prácticamente Y traemos el equipo para mostrarles Unas imágenes desde arriba Y por supuesto también grabar un poquito desde abajo Para que ustedes sean partícipes a través de este video De lo que se va a llevar a cabo el día de hoy Cabe mencionar que el día de hoy Apenas es 31 Es el último día del mes de octubre El día de mañana y pasado Va a haber eventos aquí en la explanada Del Palacio Municipal Al parecer por esta vez No recuerdo si se ha hecho antes Pero va a ser la primera vez Que se va a realizar aquí En lo que es la explanada del Palacio A diferencia de años anteriores Donde se ha hecho tanto en el Parque Grandeni Como en el parque conocido como Las Torres El día en esta ocasión Va a ser aquí en la explanada Por si usted alcanza a ver este video Vamos a tratar de subirlo lo más pronto posible Para que sepa que se va a llevar a cabo Aquí en la explanada Y que se dé una vuelta Para que usted participe O bien para que usted presencie más bien Las exposiciones de altares De las instituciones que van a participar En esta ocasión Así que por aquí les dejo las tomas Vamos a acercarnos un poquito para allá Vamos a levantar el dron Para que usted vea desde arriba Como se está llevando a cabo el desfile En su cuarta edición El día de hoy así que vamos para allá ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¿Oye? ¿Qué es la llave? Oye, ¿y sabés que vean dónde está ahí? Con tónicas Para allá, a veces Bueno, para los monstruos y de mentores ¡Qué peor! ¡Qué peor! Sí, porque ya no es lo que es por aquí y les llaman la huesta por acá ¿Quién era pasado de arte? Creo que quiero sentir laia Oye, pero con una buena Cinta en link En lakeltillo Goto aquí Con contra Arripiento Aarripiento ¡Gracias! 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 Una troca salió de Durango a las dos o tres de la mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!